Nosotros estamos trabajando en el Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Exactas desde hace más de 20 años en el tema de terapia fotodinámica contra el cáncer que básicamente es una terapia que consiste en la combinación de una droga fotosensible y la luz visible que produce muerte celular y entonces para el tratamiento anticancerígeno es muy interesante. Siempre hemos estado trabajando con drogas de origen comercial o sintético producido en laboratorios químicos y en esta oportunidad estamos trabajando con drogas de origen natural. Esa es la diferencia. Y eso surge por estar en comunicación con un grupo de la Universidad de Córdoba que extrajo unas moléculas que se llaman antraquinonas de una planta que me parece que es muy interesante porque los lugareños, la planta se llama heterofilia postulata, los lugareños le dicen cegadera. ¿Por qué? Porque los animales que comen esos arbustos huyen de la luz. Y entonces eso llamó la atención de que podrían tener fotosensibilizadores de utilidad para terapia fotodinámica. Y bueno, ya así lo fue. Hubo una tesis doctoral que se llevó a cabo del espectro de antraquinonas. Antraquinonas se eligieron dos, la tesis doctoral correspondió a Ivana Fernández y posteriormente se incorpora en el grupo, en este tema, la doctora Sol Coño que tiene como meta obtener a gran escala la droga, ya que por supuesto no podemos desmontar todos los arbustos del noroeste argentino para obtener esas moléculas que están en una proporción muy baja. Entonces, bueno, repito, en colaboración con el laboratorio del doctor José Luis Cabrera de la Universidad de Córdoba y la doctora Sol Coño ahora va a continuar estos estudios tratando de obtener esas drogas a gran escala en bioreactor. Y también desde el punto de vista, hay que hacer experimentos, ya los probamos en cultivos de células, cultivos de células 3D, en animales, y los resultados son muy alentadores. Pero bueno, próximamente vamos a ver si podemos obtener estas drogas a gran escala y continuar con otros estudios que se deben hacer. Sin duda estas investigaciones generan muchas expectativas, pero como usted nos señalaba hay que ser prudentes y esperar el tiempo para continuar trabajando. Sí, y los tiempos son mucho más prolongados de lo que uno quisiera. Uno también es ansioso, pero tiene que cumplir con todos los pasos necesarios para llevar alguna vez al destino.